Hay mucha gente que quiero muchísimo, que son confesas de todos mis sueños. Hay gran parte del ejército también aquí. Muchísimas gracias. Y esta canción va con todo mi corazón para recordar viejos tiempos y para recordarnos que si queremos a nuestros sueños, nadie nos puede parar. No, 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 no. Detenerte si tú tienes fe. No te tienes con tu nombre escrito en la pared, en la pared. No te rindas nunca, siempre sea la voz Lucha fuerte y sin medida, no dejes de creer No te quedes con tu nombre, escrito en la pared En la pared No pares, no pares, no No pares nunca de soñar, no pares No pares, no, no pares nunca de soñar No tengas miedo a volar Dime tu vida No construyas muros en tu corazón Lo que hagas siempre, hazlo por amor Con las hadas contra el viento, no hay nada que perder No te quedes con tu nombre, escrito en la pared No, no, no No pares, no pares, no No pares nunca de soñar No pares, no pares, no No pares nunca de soñar No, 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 no No pares nunca de soñar No pares, no, no ¡Suscríbete!